¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, oso, venga! Gracias. 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 ¡Ahí tú! ¡Ahí tú, bolso! ¡Patada! ¡Ahí tú! ¡Ahí, patada! ¡Uh! Ahí tú, ahí tira, tira Tira, tira, pégale La guardia está abajo, la guardia está abajo Matada Ahí, ahí, a la cara Escucha, papi, escucha Escucha, papi, concéntrate, cabrón Juan Hola, profe, yo No vas a perder por ahí, no vas a perder por ahí, no vas a perder por ahí, no esperas, tira Alex Morales de Black y Alex Benegas de Lima Tío Benegas Es tuyo, papi, es tuyo, cabrón Boxea Juan Venga, osso Boxea, boxea Boxea, osso Boxea, boxea Boxea, boxea 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 Boxe Boxe Box Box Ota igual Ota igual Entra Entra, Juan, ya está, ya está, dale, 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 sigue, 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 súper, síguelo, 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 eso, cabrón. Bien, 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 bien no sabe venga Horacio venga general dale fue difícil hay que trabajar más daños guardios no puedo hablar gracias por el apoyo una victoria más del cantón bien oso toda la banda bien un saludo por ahí al tecnológico superior de Huachinango gracias por todo el apoyo para nuestro campeón Team Lion Warriors Team JM Team Mutante somos los mejores de Huachinango y seguimos siendo gracias a a mi profesor gracias a mi canal Isma gracias a toda la banda Huachinango 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 Pantera Teg representando Huachinango Playos Barrio venga Huachinango ¿Qué onda? Ale bien 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 gracias a todos a todos en serio que se aprendió ¡Venga! ¡Venga! llama a tu familia dice Cari saludos mi hermana Cari te amo Pau mis niñas mi hijo Juan mamita mamita te amo no me pasó nada saludos a mi papá venga con esto finalizamos finalizamos toda la banda ya está profesor chau 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 chau